Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Y no se hacían por esto de la pandemia y nosotros aquí en la explanada que está frente al Palacio Municipal, hacíamos una pequeña posada, se daban ponches, teníamos grupos musicales y fue así. Este año pasado fue más, como ya había posadas y para no interferir en el tema religioso con el padre, y no tener acá, porque la gente hace cuenta que las posadas se desviven por ahí. Es un gentío, si alguna vez tienes la oportunidad para que veas, es un mar de gente la que va a una posada. Entonces, lo que hacemos es hacerlo antes de que salga la posada, presentar, por ejemplo, algún ballet folclórico, alguna banda de música, un mariachi, y así fue como le hicimos en esta segunda edición. Para esta tercera edición, pues también tendremos algunos eventos que, por ejemplo, el año pasado se tuvo el grupo Viacrucis, nos apoyó por ahí con la pastorela muy bonita que estuvo ahí en el auditorio municipal. Creo que este año, a ver si podemos volver a traer o tener algunas pastorelas y algunos grupos que se presenten ahí en la explanada de frente al Palacio Municipal. Y sí, para tener esta tercera edición del Festival del Paisano. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.